Si usted tiene que salir durante la tarde este fin de semana, mejor porte la sombrilla o el paraguas, porque la lluvia estaría presente en esos horarios, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional. Los expertos pronostican precipitaciones normales de esta época. En las regiones del Pacífico para hacia el sur del territorio nacional, continuarán las lluvias características de la época lluviosa, presentándose estas en los periodos hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche. Aunque se prevén lluvias normales, las autoridades piden mucha precaución porque a esta altura del año existe saturación de suelos y estar pendientes de inundaciones por alcantarillados. Recuerde que cualquier afectación, comunicarse al 911.